Estamos con la subsecretaria de Acción Social, con Paola Rizzo. Bueno, Paola, se acaba de realizar una reunión. Contanos un poquito de qué fue la temática. Hola, buen día. En realidad fue una reunión de la mesa local de violencia. Nosotros nos reunimos todos los meses y en esta oportunidad convocamos a integrantes de las unidades sanitarias como agentes y eje fundamental en el trabajo y en el abordaje de la violencia. Incluirlos, escuchar las inquietudes que se presentan en las unidades sanitarias fue una de nuestras preocupaciones y poder generar la red para intervenir en estas cuestiones nos parece fundamental. Y además teniendo en cuenta que la unidad sanitaria está en contacto permanente con el vecino porque está en cada barrio, ¿no? Absolutamente. El contacto que tiene el equipo de cada unidad sanitaria es fundamental advirtiendo las problemáticas y también interviniendo. Y nos parece un eje fundamental en el acompañamiento de estas cuestiones. Y además, obviamente, para ver cómo tienen que trabajar cuando se presenta una temática de ese estilo, ¿no? Exacto. Llevarles tranquilidad también a cada uno de los integrantes para saber que hay una cantidad de instituciones que somos las que formamos la mesa de violencia que vamos a acompañar a ellos tanto en el abordaje de la problemática como en la situación de denuncia y demás. Bueno, presentanos. ¿Con quién estamos? Bueno, estamos con la licenciada Cecilia Benedetti, que ella forma parte de la mesa como integrante del hospital. Bueno, Cecilia, contanos un poco también, ustedes, ¿no? Pero también me imagino con la gente que va y todos esos casos deben ser bastante habituales. Sí, es real. Buen día. Yo soy referente del área de salud de la región sanitaria tercera y del hospital de Junín, donde realmente es donde impacta, uno de los tantos lugares donde impactan las situaciones de violencia de hoy en día. Y lo que tratamos es capacitar permanentemente al personal para que pueda detectar y acompañar. Y no solo con la palabra denuncia, porque denunciar en el fondo es ayudar a la persona, ayudar a la familia y ayudar a los niños que luego, digamos, conviven en las escuelas. Y para evitar este ciclo de la violencia que cada vez, y bien lo diagnostican los científicos, ya es una epidemia social, para poder ir cortando este ciclo de la violencia y poder vivir una vida más saludable. Bueno, obviamente brindarle herramientas, ¿no? En definitiva. Y por eso sirven este tipo de reuniones. Y este tipo de reuniones es fundamental porque como la violencia no es solamente un órgano o algo estrictamente de salud, tiene que ver con muchas áreas, que son todas las áreas que nos reunimos acá hace un año y medio para tratar de ajustar las instituciones y al personal para que pueda dar una respuesta más ajustada a esta situación compleja.